Las jornadas están destinadas a, bueno, justamente como el nombre lo indica, a divulgar trabajos de investigación relacionados a la región del Río Cuarto, a la localidad, por parte de miembros de equipos de investigación del Departamento de Historia. Y, bueno, en este caso vamos a contar con la presencia de Marcela Tamañini, que es del Laboratorio de Historia y Arqueología de aquí de la Universidad. Ella, su conferencia va a ser sobre los indios ranqueles y los unitarios, los refugiados unitarios en la frontera de Río Cuarto en la década de 1840, además de abordar el cruce un poco metodológico entre historia y antropología. Y, por otro lado, desde la Universidad de Buenos Aires nos va a visitar la doctora Laura Kuki, ella es especializada en historia política del siglo XIX, va a hablar un poco de eso. Y en las ponencias que se van a estar presentando, ¿cuáles serían algunos de los temas generales? Están divididos en general en tres bloques, uno de ellos, el primero, es relacionado a las tierras, a la compra de las tierras, los negocios inmobiliarios, y ahí la región se amplifica, tenemos trabajos que van desde aquí, desde la zona de Río Cuarto, hasta la zona serrana, tenemos trabajos relacionados a la ciudad y la política, y tenemos trabajos relacionados a la ciudad y la sociedad civil, diferentes aspectos, instituciones, enmarcadas un poco, algunas de ellas van a ser referencia incluso a los 230 años de la ciudad, están un poco organizadas en ese marco las jornadas, y en el 45 aniversario de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias!